Flexbox es un nuevo modelo de layout en CSS que nos trae nuevas formas de organizar y alinear nuestros elementos en pantalla. Eso permite que nosotros los diseñadores web que llevamos tiempo nos encontremos con nuevas formas muy sencillas de afrontar problemas que antes eran realmente retos muy estresantes y en los que teníamos que aplicar mucho ingenio y muchos trucos. Yo soy Álvaro Felipe y en este nuevo video de Escuela Digital a través de tres ejemplos con Flexbox te voy a mostrar cómo afrontar ahora esos problemas clásicos del diseño web con pocas líneas de código y con cero estrés. Estos son los tres ejemplos. El primero es el centrado absoluto usando Flexbox. El segundo, la división perfecta de la pantalla tanto en vertical como en horizontal y responsive. Y el tercero es el famoso footer en la parte inferior de la página de la pantalla porque normalmente el footer aparecía donde terminaba el body y si el body termina por acá, el contenido me refiero, el footer aparecería aquí y no realmente en la parte inferior. Así que comencemos. Vamos a ver cada uno de estos trucos. Bien, tengo aquí mi documento vacío y vamos a empezar con el centrado absoluto. Para eso voy a crear un div container. Voy a quitar el javascript porque no lo necesito para este video. Container y dentro del container un p con un lorem. Guardo. Perfecto, ahí lo tengo. Ahora me voy a mis estilos y lo que voy a hacer es que al container le voy a dar un width de 500 píxeles, un height de 300 píxeles, un background light blue y un margin 1m auto. Veamos. Perfecto. Y se ha centrado. Esto es algo clásico, CSS, ¿no? Ahora, al p que está dentro del container le voy a dar un margin 0 porque los párrafos tienen un margen por defecto que les asigna el navegador. Entonces solamente estoy reseteando esto. Listo. Esto es por seguridad, ¿no? Aunque tú no veas nada, ningún cambio cuando le doy margin 0 realmente, internamente, si hay un cambio. Porque ese margen luego nos va a molestar cuando querramos hacer el centrado. Bien. ¿Cómo centro el p absolutamente respecto a su contenedora, al container? Vamos a ponerle un width por si acaso de 90%, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo lo centro de manera absoluta? Bueno, lo que normalmente hacíamos era usar position. Había un hack para centrado absoluto que era el position absolute, las cuatro coordenadas, top, right button y left en 0 y un margin auto que incluso en varios videos lo hemos puesto. También podías usar display table, podías usar display inline block, podías incluso usar un pseudo elemento, before y un inline block, usar line height, etc. Habían varios hacks que no todos funcionaban en las mismas circunstancias. Por ejemplo, display table es el que te da menos dolor, pero display table es una desgracia para el responsive web design. Aparte que funciona muy mal con imágenes responsive. ¿Cómo lo hacemos ahora con Flexbox? Bueno, esto es súper fácil, ¿no? Mira, al contenedor le vamos a dar un display flex, luego le vamos a dar un justify content, que es el que te alinea en el eje principal, justify content center, y el que te alinea en el eje secundario es align items center. O sea, justify content te alinea en el eje principal, align items en el secundario, entonces como estoy poniendo en el centro, en los dos ejes, esto se va a poner perfectamente al centro. Guardo. Y eso es todo. Voy a darle un text align center al párrafo para que se vea, pues, se vea mejor el efecto de centrado. Y mira, ya está centrado absolutamente. Ahora, acá hay una cosa genial, y es que tú a un hijo de un elemento Flexbox también le puedes dar Flex, display flex. Eso lo vimos en el video anterior. ¿Qué significa esto? Que yo podría, por ejemplo, al body darle display flex. ¿Sí? Y entonces, al darle al body display flex, el container se transforma en un flex item. Y entonces, esto mismo de acá, justify content center y align item center, se los puedo dar también aquí. Uy, se me fue la jota. Para centrar absolutamente esto. Voy a quitarle el margin, este margin que había puesto, para que se efectúe ese centrado absoluto. Ah, ya sé qué está pasando. Necesito que mi body ahorita me está llegando solamente hasta acá. Pero si yo le doy min height, o sea, alto mínimo, al body de 100 VH. Ahora sí. ¿Qué significa 100 VH? Eso ya lo he dicho. El total del alto del viewport. Eso lo he dicho ya en otros videos. Entonces, esto me asegura que el body por lo menos, por lo menos, va a tener la altura total del viewport. por eso le doy min height y no height. Porque el body podría crecer luego, ¿no? Entonces, le dejo que crezca. Solamente digo, nunca seas menos que la altura de tu viewport. Y ahí se centra absolutamente. ¿Ven? Una maravilla con poco, con poquísimo esfuerzo. Ahora vamos a complicar esto un poquito más. Vamos a darle un background más bonito. F6, F6, F6. Muy bien. Ahora, aquí, a este, a este container le vamos a dar una imagen de fondo. La vamos a jalar de lorempixel.com con las mismas medidas, ¿ya? 500, 300. Guardo. Ahí está mi imagen de fondo. Perfecto. Y tengo mi párrafo perfectamente centrado. Pero hay un detallito con mi párrafo. Mira, si yo le pongo un background RGBA 000 al 80%, un negro al 80%, y un color de texto blanco. Mira, realmente mi párrafo está aquí. Pero en mi ejemplo inicial, mira lo que había hecho yo. Algo bien interesante, ¿no? El párrafo me ocupa todo el tamaño. Ok. Entonces, yo puedo decir que tenga un 100%, ¿no? Y de alto, height, que tenga un 100%, ¿no? Perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahí está, mira. Cuadró a la perfección. Pero ahora, ¿cómo centro el texto aquí? ¿Cómo centro el texto? Recuerda que aunque no hay ningún contenedor entre el párrafo y el texto, si el texto está directamente dentro del párrafo, el texto de por sí ya también funciona como si fuera un flex item. Entonces, todo esto de display flex, justify content center, etc., yo lo puedo poner acá. y mira, pum, centrado. ¡Qué bonito! Y puedo darle un padding, padding, este, un M. Muy bien. Y le voy a dar un box sizing para que el padding, para que el, este, el padding no agrande la caja porque mira cómo lo agrandó y hace, y hace, este, desbordó. Box sizing, border box. Y listo, ya lo tenemos perfectamente alineado con el texto centrado solamente usando flexbox. Y fíjate qué curioso, hemos usado flexbox en el body, luego flexbox nuevamente en el container, y luego nuevamente flexbox en el p para hacer tres entrados absolutos. El container está centrado absolutamente respecto al body, el párrafo centrado absolutamente respecto al container y el texto centrado absolutamente respecto al párrafo. Incluso fíjate cómo no hemos necesitado usar position absolute para hacer esto, para poner exactamente el P encima del container. Normalmente hubiéramos tenido que hacer un position absolute width 100, top 0, left 0, todo un tema. Pero no, no lo necesitamos. Ahora voy a hacer un truco y voy a darle un position relative. Relative, el relative, acuérdate que no desarme el layout para nada, y le voy a dar un top 100% para empujar este párrafo. Mira, y aparece justamente debajo del container. Entonces al container le voy a dar overflow hidden para que todo lo que esté fuera de él se oculte y perfecto. Lo último que voy a hacer aquí es decir que cuando el container esté en hover al párrafo le dé un top 0. Vamos a ver si funciona. un funciona y por último le doy un transition al párrafo un transition al párrafo de all .5s o sea medio segundo. Veamos qué bonito, ¿no? Tal vez menos y mira resuelto con flexbox. Voy a decorar esto un poquito para que se vea bien lindo. Voy a darle box shadow al container. Te voy a enseñar cómo hacer múltiples bordes usando box shadow. Mira, voy a darle 000 10px fff y ahí se arma un borde blanco de 10px. Claro, tú también podrías hacer ese borde con border, ¿no? Pero, ¿por qué lo hago con box shadow? ¿Por qué puedo hacer múltiples bordes? Mira, ahora, 000 20px ccc por ejemplo, mira, doble borde. ¿Por qué 20? Porque como este ya está en 10, ahora con 20 le estoy dando 10px más hacia afuera, ¿no? Pero no quiero eso, quiero solamente 11, o sea, un px por fuera del blanco. Ahí está, qué lindo. Y una tercera sombra, esta va a ser 0, 0, 20 en la vertical, 20 de blur, de difuminado, y menos 12px para que se contraiga un poquito y va a ser negra. Y ves, mira cómo se forma esa sombrita bien bonita abajo. Genial. Por último, voy a darle un título centrado absoluto con flexbox. Guardo. Ya. Y aquí viene un problema, mira. Acá, mira cómo el título está perfectamente centrado arriba, pero acá, como el body es flexbox, como el body es flexbox, ya me partió la pantalla y me mandó el h1 a un lado y el container al otro. Hay varias formas de solucionar esto. Una forma sería darle al container al h1 width 100%, por ejemplo, para que me ocupe todo y me mande el container abajo. El problema es que ya mi container no estaría centrado absolutamente. ¿Cómo hago para seguir? Para que siga centrado absolutamente ignorando el espacio que ocupa el h1. Pues usa tu teoría de CSS y sabrás que necesita sí o sí position absolute. Claro, el position absolute rompe completamente el flujo, saca el elemento del flujo y no ocupa espacio para nada. Entonces, el body que tiene display flex prácticamente no se da cuenta que existe el h1 porque el h1 desaparece del flujo siempre. Perdón, el position absolute desaparece a un elemento del flujo por completo. Muy bien. Y le voy a dar un width 100%, un top un m, un top un m, un left 0 y un text align center. Y listo, lo tenemos. Qué lindo, mira, todo con flexbox. Claro, el h1 simplemente podíamos pasar sin él pero quería enseñarte cómo ponerlo ahí también. Y mira, una de las cosas más complicadas de hacer en el diseño web tradicional que es el centrado absoluto lo hemos hecho y tres veces tres veces anidando flexbox, flexbox en el padre, flexbox en el hijo, flexbox en el nieto y ha quedado genial. Ha quedado muy bonito. Perfecto. Ahora, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio era esto de acá. la división perfecta de la pantalla en vertical y en horizontal. Bien, para eso vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a poner un aside que diga escuela y un mine que diga digital. Vamos para acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a quitar todos los estilos que hemos hecho para el ejercicio anterior. Incluso todo esto de aquí. Perfecto. y ahí lo tenemos como cualquier ejercicio. Vamos a decir que el main va a tener un background un background eee y el aside va a tener un background 333 y va a tener un color eee y el main va a tener un color 333. o sea estamos intercambiando valores ¿no? Perfecto. Así es como se vería sin Flexbox. ¿Cómo hacemos la división sin Flexbox? Con el diseño tradicional. Esa es una de las cosas más rompecerebros que existen. Tendríamos que darle al body y al html algo así ¿no? Body html min height 100% luego hacer position absolute si position absolute porque si no no nos sale o algún position position absolute o position fixed para que se quede pegado con el 100% de alto wow es un tema y si lo llevamos al responsive esto pues nos vuelve más locos todavía pero vamos a ver que fácil es hacer esta división perfecta usando Flexbox con los textos justo al centro miren justo al centro porque ya si tú logras hacerla si tú logras hacer esto esta división lo puedes hacer pero luego viene el otro reto de alinear de esta manera los textos un caos un caos total ya vamos a decir que el body va a tener un font size de 1.5 m para que sean más grandes los textos y un font weight bold muy bien y lo primero que vamos a hacer es lo que ya sabemos display flex al body para que tanto el aside como el main se vuelvan flex items y entonces lo que hacemos acá es damos un width 50% cada uno de ellos dos vamos a poner acá aside y main esas propiedades que se van a aplicar a ambos vamos a darle un width del 50% y ya ya los alineé bueno al menos a la mitad ya está dividido pero el body igual llega hasta aquí igual como hicimos en el ejercicio anterior al body tendría que darle un min height de 100 vh y con eso ya lo tengo ya perfecto tengo la mitad y ahora como rayos pongo los textos aquí pues lo único que nos queda es hacer lo mismo de antes display flex tanto al main como al aside para luego poder controlar el texto que está dentro ya le pongo display flex y le pongo align items center el align items acuérdate que te alineen el eje secundario y el eje secundario tanto para aside como para main es vertical entonces con align items estoy alineándolos en vertical perfecto mira ya se centraron y lo único que me quedaría es en el assign darle justify content flex and muy bien vamos a darle un tamaño más grande a los textos perfecto ya tengo la mitad del trabajo hecho mira ya tengo la mitad del trabajo hecho la otra mitad es como en cierto tamaño esta división pues se vuelve vertical pues sencillo vámonos a hacer una media query vamos a subir esto media screen and max width vamos a darle 600 píxeles ya significa que lo que yo aplique aquí dentro de esta media query se va a aplicar solamente hasta los 600 píxeles de los 600 píxeles para arriba va a suceder todo esto de acá muy bien entonces vamos a bajar de los 600 píxeles y voy a decir que el body en este caso va a tener un flex direction column acuérdate que flex direction lo que hace es que me cambia el eje el eje que era horizontal lo vuelve vertical entonces ahora el aside y el main se van a poner pues uno encima del otro mira a ver a ver a ver ahí estoy aquí estoy en 600 pum muy bien ok 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 ahora lo que tenemos que hacer es darle al main y al aside main y al aside darle un width del 100% también perfecto porque en este caso estaban tomando el 50% que tenían estaban tomando este valor del width 50% entonces yo tengo que decirle que en este tamaño en esta media query tengan 100% y por último que tengan un height de 50 VH listo ya lo tengo por otro lado voy a decirles justify content center para que me alinee en la horizontal recuerda que si bien flex direction está en column tú irás entonces el justify content me alinea en vertical en realidad no en realidad no en realidad te sigue alineando en horizontal porque acuérdate que tanto el main como el aside son flex container ellos también ten en cuenta eso acuérdate que hay un flex container y un flex item el body ya es un flex container que aplica para el aside y el main pero tanto el aside como el main ya son también flex container de su texto de la palabra escuela y de la palabra digital por eso es que en el caso de main y aside justify content center me alinea el texto en horizontal no en vertical ten cuidado con eso y luego al main le voy a decir align items ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? align items flex en no eso sería al aside que es el que está arriba veamos muy bien perfecto y al main la misma historia align items pero en este caso flex start acuérdate que el align items es para el eje secundario y en el caso del main y el aside el eje secundario es vertical ¡pum! mira ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? lo vamos a bajar ¿ya? 600 no mucho 500 500 500 para que se vea bien ahí está en 500 ¡pum! esto cambia qué bonito y qué fácil solamente con flexbooks sin flexbooks lo habríamos podido hacer pero habríamos sufrido mucho perfecto y por último el último truco de este video que es como tener el footer siempre en la parte inferior sin importar que el body termine por acá muy bien vamos a hacer el último ejercicio en este caso tenemos un h1 que era welcome to flexworld luego un p lo voy a copiar flexbox flexbox is an incredible technology that allows align and resize boxes etc flexbox es una tecnología impresionante y bla 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 bueno ese es un texto que se me ocurrió en su momento esos trucos son míos por si acaso ya no no los he copiado de ninguna otra página el de los dados sí los saqué de otra página y yo les conté pero esos no estos son míos por último un footer copy flexworld ink 2015 veamos bien todo esto está hecho un desastre porque todavía tengo el css del ejercicio anterior lo voy a borrar voy a borrar todo el css del ejercicio anterior perfecto ahora sí ¿cómo hacemos esto? mira como el footer como mi body mi contenido termina acá el footer se queda aquí obviamente termina ahí si tú has diseñado ya has tenido este caso sabes lo terrible que es porque tú podrías mandar con un position fixed esto acá abajo sí lo puedes hacer pero luego tienes que luchar pues contra elementos que se superpongan puedes ponerle un position absolute sí pero si le pones un position absolute cuando el body crezca más alto que el viewport y genere un scroll el footer va a tapar el contenido tendrías que poner al body un matching button o un padding button más alto que el footer para que no se superponga si tú te has enfrentado a este caso sabes de qué estoy hablando pero veamos lo fácil que es hacer esto con flexbox es muy muy sencillo lo único que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a primero vamos a crear un main acá y dentro del main vamos a meter al h1 y al p vamos a crear un contenedor y nuevamente al body le vamos a display flex veamos qué pasa por defecto mire me alinea los elementos en el eje principal y el eje principal por defecto siempre es horizontal entonces por eso es que me pone el main por un lado y el footer por el otro para evitar esto hay una forma no lo he explicado en el video anterior va a venir en siguientes videos pero de todas maneras quiero comentarla flex wrap flex wrap lo que hace es evitar justamente esto de acá dejar que el siguiente elemento salte dejarlo libre entonces le pongo wrap y mira ahora si nos permite que el siguiente elemento salte y realmente acá parece que nada hubiera pasado porque si yo comento estas dos líneas visualmente nada ha pasado pero internamente ha cambiado muchísimo hay una gran cantidad de cambios internos de tal manera que yo simplemente puedo poner footer y le pongo align self que es para alinear a él solito align self flex flex end para que se vaya al final de su flex container ¿cuál es su flex container? el body y nuevamente si al body le damos min height no le des height dale min height porque el body puede crecer entonces no le des height no lo limites dale min height nada más boom se fue abajo que fácil y vamos a darle algunos estilos bonitos para que esto no se vea así tan chusco vamos a darle un background a ver 0, 0, 0 y vamos a darle un toque de azul 1, 1 muy bien un width 100% y un padding de un M muy bien un color blanco y un text align center ya al body le voy a dar un background F0 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 un gris bastante suave esto simplemente ya son decoraciones para que no quede así todo feíto ¿no? en realidad el video podría acabar ya pero a mi no me gusta dejar feas las cosas por último el main le voy a dar un padding de un M listo y ahí lo tenemos miren ahí lo tenemos una cosa interesante es como el contenido no afecta al footer ¿qué pasa si ahora yo tengo un contenido grande? miren p lorem y lo voy a hacer dos veces más claro no me completa pero vamos a darle un padding 2 M para que se se estire más y a los P les voy a dar un font size de 1.3 M veamos ahí está ahora ya llegaron a superar la altura del body y no pasa nada no pasa nada simplemente el footer se acomoda en la parte inferior y todo sigue normal yo voy a agregar un párrafo más y mira como todo sigue su curso el footer siempre está pegado a la parte inferior de la página siempre haya contenido suficiente para empujarlo o no lo haya mira yo quito todo ese texto todo ese texto dejo poquito texto nada más guardo y mi footer sigue pegado en la parte inferior si tal vez no has diseñado páginas web antes esto no te sorprenda pero si si lo has hecho vas a quedarte maravillado con lo fácil que resulta hacerlo ahora usando Flexbox y bueno amigos a través de estos tres trucos les he enseñado cómo utilizar Flexbox ya en tu vida real en tu día a día en tus proyectos y espero que te sea útil este video en la descripción del video voy a dejar el link al blog de Escuela Digital donde voy a estar compartiendo el código y poniendo eso también en un formato blog si es que a ti te gusta también leerlo para repasarlo después y no te olvides que si es la primera vez que vienes por acá suscríbete a este canal para seguir recibiendo videos de diseño y desarrollo web yo soy Álvaro Felipe este ha sido un nuevo video de Escuela Digital recuerda visitarnos en nuestra página web escueladigital.p recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que también están abajo en la descripción del video y eso ha sido todo nos vemos en la siguiente oportunidad